En primer lugar, buenos días. ¡Buenos días! Hoy, como todos los años, vamos a proceder al sorteo del tradicional bono de Pascua. El beneficio, o el primer beneficio que hace la Asociación Cooperadora, para recaudar dinero y poder dedicarse a mantener en condiciones el edificio escolar. ¿Sí? Vamos a empezar con el quinto premio. El quinto premio son dos cajas de bombones y una rosca de Pascua. El quinto premio es para Ariel Constanzo, Mendoza 740 de San Carlos Centro. Cuarto premio, dos cajas de bombones y otra rosca de Pascua. El cuarto premio es para Andrea Frietman, San Marcos Centro. Tercer premio, un huevo de dos kilos y una rosca de Pascua. Muy bien. El tercer premio es para Acosta Luzmila. ¡Buenos días! Segundo premio, otro huevo de dos kilos y una rosca de Pascua. Bueno, el segundo premio es para Maxi Pedrosa. Un huevo de Pascua de tres kilos y una rosca. Ponemos, ponemos, mezclamos de nuevo. Bien abajo, bien abajo, bien abajo. Perfecto. A ver. El primer premio es para Benjamín Escobar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!